Otra vez cuestiona el Ministerio del Interior. El alcalde de La Esperanza, Daniel Marcelo, considera que es una mala estrategia excluir de la parte operativa del programa Barrio Seguro a las municipalidades. Y abarca un número de manzanas, no es integral para toda La Esperanza, solamente son manzanas alrededor de la comisaría de Huichanzao y en donde la intervención de las comisarías para también dar seguridad, el tema que a ellos les compete, el tema de la represión, de inteligencia, y el acercamiento a través de las juntas vecinales. Detalló que la medida no le extraña, debido a que La Esperanza nunca ha sido considerada en las nuevas estrategias contra el AMPA, a diferencia del Porvenir y Florencia de Mora. El programa del gobierno, les soy sincero que ninguna autoridad del Ministerio del Interior se ha acercado a la municipalidad para explicarnos de qué se trata este plan de Barrio Seguro. Dejó en claro que si la delincuencia gana terreno, que no se culpa su gestión, puesto a que en todo momento ha estado llano a colaborar con infraestructura y equipamiento. Lo que sí esperábamos nosotros es que el plan hubiera sido con la intervención directa de nosotros también, pero ellos no lo han considerado así, creo que así ya el plan está establecido y es por eso que solamente nuestra participación será de apoyo nada más a estas actividades. Anteriormente, Marcelo Jacinto manifestó que el ministro del Interior, Carlos Basombrío, solo hacía visitas protocolares a nuestra ciudad, debido a que las estrategias contra la inseguridad ciudadana no dan resultados.